La ministra de Cultura, profesora Carmen Heredia, juramentó este viernes el veterano músico y merenguero Pony Cepeda como viceministro para la descentralización y coordinación territorial del Ministerio de Cultura, en tanto que el destacado teatrista Giovanni Cruz fue designado viceministro de creatividad y participación del mismo ministerio. Los nuevos viceministros tomaron juramento en una breve ceremonia celebrada en el despacho de la sede cultural. Juran ustedes, por Dios, por la paz y por el mundo, cumplir las obligaciones de sus cargos, juramos. Viva expresión de Dominicalidad